Estamos resolviendo ecuaciones diferenciales lineales con coincidentes constantes no homogéneas usando transformada de Laplace vean que ahora las soluciones a las y dependen de t o de x igual es simplemente encontrar cuánto vale esa y que se la derivó tres veces y le resto el doble a la segunda derivada y le resto la primera más dos veces esa misma y te va a dar 12e a la menos t 12e a la menos 2t usando la transformada de Laplace que lo que hace es que manda esta que está en el tiempo la manda a la frecuencia compleja cambia de dominio del tiempo a la frecuencia ¿qué vamos a hacer? vamos a transformar toda la ecuación diferencial Laplace es una L que se pone aquí así para decir que vamos a transformar lo que haga de un lado también luego del otro y la transformada Laplace tiene propiedades como la integral que puedes, si tienes varios términos que transforma puedes tener varias transformadas y también puedes sacar las constantes listo y me la transformada de una derivada cuando en el tiempo es derivada, vamos a ver que en la frecuencia es un polinomio pero aquí están las transformadas de las derivadas la transformada de Y pues es Y de S directamente en la frecuencia de una derivada es S Y de S menos la condición inicial la transformada de la segunda derivada es S cuadrada Y de S menos S la condición menos la condición derivada la transformada de la tercera derivada es S al cubo Y de S menos S cuadrado la condición menos S condición derivada menos la doble derivada se fijan lleva como que una lógica ahí ¿no? una secuencia por ejemplo de N orden es S a la N por Y de S menos va bajando el orden aquí ¿ok? por la condición menos bajas otro orden por la derivada va aumentando el orden aquí así va bajando el grado ¿ok? esa es la secuencia que llevan ahí las transformadas de las derivadas entonces entonces tercer derivada transformada va a ser dijimos S al cubo por Y de S por Y de S menos vamos bajando el grado y subiendo el orden bueno aquí va la Y de Cero primero Y de Cero menos S al cubo bueno esta es la 1 vamos bajando el grado y subiendo el orden de la condición menos es S a la 0 que vale 1 por la segunda derivada si excepto en la primera que aquí es Y de S ahí estaría la transformada de la derivada ¿ok? de orden 3 luego seguiría menos el doble de la segunda derivada como es segunda derivada va a pasar con S al cuadrado ¿ok? Y de S menos bajamos el grado dijimos y ponemos la condición menos la primera derivada de la condición llegamos a la S a la 0 menos la primera derivada que es S Y de S menos Y de 0 hasta ahí llega nada más porque sería grado 0 la S que sigue hasta ahí llega y luego más el doble de la transformada de Y recuerden que esta está en el tiempo va a pasar a la frecuencia igual al 12 cuando haya un exponente vamos a aplicar un corrimiento en frecuencia es una propiedad también hay una fórmula para S ¿no? pero mejor pongas a usar el corrimiento en la frecuencia es decir si yo tengo E a la menos 2T yo puedo omitir este exponente siempre y cuando tenga en cuenta que se va a recorrer S más 2 es decir lo voy a omitir y solamente voy a transformar esto si omito este me va a quedar nada más el 1 transformada de 1 ok vamos a ver lo voy a poner una vez transformada de 1 pero debo recordar que va a haber un corrimiento ya que transforma el 1 con el tiempo hay una E ahí hay un corrimiento como era menos 2T va a ser el lado contrario va a ser más 2 transformada de 1 hay un formulario de transformada de Laplace que ustedes van a descargar están todas partes de este nada más formulario transformada de Laplace y aquí el lado izquierdo están en el tiempo te fijan T a la N raíz de T 1 sobre raíz de T E a la T aquí está este me no vamos a aplicar el corrimiento no esta por ejemplo aquí está en el 1 cuando es 1 en el tiempo vean que es en la frecuencia 1 sobre S se vea así en la frecuencia el tiempo es una constante en la frecuencia es eso que está ahí este va a ser 1 sobre S ok la transformada de 1 esta de aquí por ejemplo es 1 sobre S pero que dijimos donde esté la S vamos a poner S más 2 ¿se acuerdan? porque había un corrimiento pues o sea aquí en vez de poner 1 sobre S vamos a poner 1 sobre S más 2 eso es por el exponente que quitamos ¿no? ya transformé todo ok todo está en la frecuencia ahora toda la cosa ya no está en el tiempo está en la frecuencia vamos a meter condiciones en este método se meten desde el principio no al final como nosotros que se meten todas al final acuerdan aquí no se meten al principio aquí dice que todas valen menos 1 la Y de 0 la derivada el valor de 0 vale menos 1 y la segunda derivada esta es 2 segunda derivada valor de 0 vale menos 1 todo vale menos 1 vamos a meter eso aquí este va a ser menos 1 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 vamos a simplificar ahí va a ser S cúbica Y de S aquí va a ser menos por menos S cuadrada menos por menos menos por menos aquí va a ser menos 2 por S cuadrada Y de S menos por menos bueno aquí menos por menos más por otro menos 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 2 S que va a ser menos por menos más por otro menos que está aquí menos menos 2 y luego menos por más menos S Y de S luego menos por menos más por menos 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 1 menos 1 menos 1 2 Y de S todo esto es igual a 12 S más 2 primero transformamos y luego metimos las condiciones ¿ok? si no hubiera condición hagan de cuenta que la Y de 0 sería como la C1 la derivada de la Y de 0 sería como la C2 así la segunda derivada sería como la C3 esta de aquí ahí estarían ¿no? las constantes ¿qué vamos a hacer ahora? simplificar si hay semejantes pues hay que juntarlos ¿no? de hecho de una vez voy a ir agrupando todas las que tengan Y de S porque el siguiente paso vamos a a dejar las Y de S solas para despejar pero mientras voy agrupando por ejemplo esta esta y esta y la demás la voy a sumar si se puede ¿ok? regrupar estas S cúbica Y de S menos el doble de S cuadrada Y de S menos S Y de S este tema es importante para los electrónicos no mecatrónicos de nuestros mecánicos la plazo la van a ver en toda la carrera más si me dio otra S cuadrada pues queda así nada más S cuadrada y aquí tengo por ejemplo S menos 2 ¿qué es? aquí nada más me faltó agregar el 2 Y de S voy a moverlo este me faltó agregar el 2 Y de S este de aquí Entonces este ya lo quitamos también este ahí dice más 1 menos 2 ¿cuánto es? más 1 menos 2 menos 1 igual a 12 sobre S más 2 ¿qué hice? nada más reagrupe todas las Y de S y lo demás lo simplifique ¿por qué? porque ahora lo que voy a hacer tratar de aquí factorizar la Y de S al final voy a despejarla Y de S para encontrar la solución en la frecuencia primero pues de ahí yo puedo ya factorizar la Y de S y lo demás esto que está aquí lo voy a mandar restando o sumando dependiendo lo voy a despejar eso una vez va a quedar 12 sobre S más 2 como están sumándose aquí pues va a pasar restando por ejemplo va a quedar menos S cuadrada más S más 2 así pues aquí lo que me va a convenir este lo voy a despejar voy a pasar dividiendo entonces voy a agrupar todo esto se va a hacer un término nada más para eso si yo le quiero por ejemplo al 12 sumar el 2 se puede o no se puede o sea a este 12 le podría sumar este 2 no porque es una fracción el 12 ok el otro es un entero si yo quiero sumarle todo esto bueno aquí más esto de aquí tendría que ser la misma fracción pues lo voy a hacer que sea la misma siempre le voy a poner S más 2 sobre S más 2 así como siempre hemos hecho ¿no? que sea la misma fracción ¿cuánto es S más 2 entre S más 2? no afecto nada supongo uno ahí pero así ya puedo sumar porque tienen el mismo denominador los dos va a quedar Y de S multiplica a S cúbica menos 2 S cuadrada menos S más 2 y aquí pues ya lo puedo sumar obviamente este va a afectar a todos estos este primero lo voy a desarrollar porque voy a ocuparlo desarrollado en la parte de arriba va a ser 12 menos S cuadrada por S más 2 más S por S más 2 más 2 por S más 2 y como tiene abajo mismo va a quedar así nada más sobre S más 2 todo es como tener 3 cuartos más 5 cuartos te queda 8 cuartos pues un medio más 5 más te queda 6 medios así que queda el mismo denominador S más 2 más 2 ok y seguimos este va a pasar dividiendo este de aquí vean que está multiplicando al Y de S pero si quieren también vayan desarrollándolo de arriba va a quedar S cúbica menos 2 S cuadrada más S cuadrada más 2S más 2S más 4 nada más desarrollé este por este sí todo sobre S más 2 S y si recuerdan este lo pasé dividiendo dijimos por S al cubo menos 2S cuadrada menos S más 2 la parte de arriba hay que desarrollar la parte de abajo factorizada lo más que se pueda entonces la parte de arriba hay que simplificarla si se puede ok de perfecta vamos a poner primero las S cúbicas del mayor grado va a ser menos S cúbica se puede sumar hay cuadradas cuánto sería más y queda S más 2 por S así menos S cuadrada menos S entonces se fijan ahí ya obtuve la solución pero en la frecuencia esa Y está en la frecuencia si yo la graficara pues va a ser una señal en la frecuencia compleja no se llama no va a estar en el tiempo hay que transformarla para que quede otra vez en el tiempo como estaba al principio en la ecuación diferencial vamos a aplicarle destransformada ahora de Laplace o transformada inversa al final de cuentas pues la primera la que está a la izquierda es Y de S Y es la frecuencia se la destransforma acá en el tiempo directamente aquí sería este problema aquí estaría el trabajo que vamos a hacer en este tema como se transformó eso que está ahí todo lo demás son para llegar a esto que es el trabajo real todo lo demás son puro despeje nada más aquí es como le hago para destransformar esto ya que usualmente esto no va a estar en su formulario ya pues solo están las más básicas en su formulario de la plaza estas no van a estar si quieres transformar eso entonces aquí va a entrar otro tema que se llama descomposición como no está en el formulario esta vamos a descomponer esto que está aquí ok ok vamos a descomponerlo que descomponer es tomar una fracción algo pesada y convertirla en varias más ligeras ok convertirla en varias más más ligeritas que se van a poder destransformar por formulario vamos a explicar el tema que se llama descomposición es otro tema diferente ese y ese como es ese tema para empezar debes de ver que el numerador o sea lo que está arriba su grado sea menor que el denominador si se fijan en la parte ya tengo grado 3 y de abajo que grado es pues si yo desarrollo que va a pasar aquí con este va a ser 4 entonces ya cumplió esa parte ok luego lo siguiente es que la parte de arriba puede estar desarrollada de preferencia así como está ahí y la parte de abajo va a estar factorizada está así a fuerza debe estar factorizada la parte de abajo si y eso es para ver las raíces se llama descomposición en fracciones parciales eso es para ver las raíces si está factorizada como esta que está aquí tú puedes ver la raíz cuánto vale esa S para que me dé cero todo abajo o sea esta S cuánto valdría para que me dé cero esto de aquí ahí está una raíz si está así factorizada se ve la raíz fácilmente pues o simplemente igual a cero y despeja vas a encontrar que esa S vale menos 2 tenemos que hacer lo mismo con estas tenemos que factorizar estas que te quedan así como S más algo S menos algo tres veces entonces cuando yo factorice o cuando encuentre raíces va a depender la raíz como se descomponga aquí yo tengo una raíz real ya pues falta ver estas tres que van a ser yo tengo cuatro casos de raíces pero les voy a llegar a esto algo así factorizar así tengo cuatro casos uno cuando sean repetidas por ejemplo S menos 2 a la 4 por ejemplo repetidas aquí están factorizadas más todavía vean como queda descompuesto A por ejemplo sería S menos 2 a la 4 más B S menos 2 a la 3 más S menos 2 a la 2 va bajando gradón más S menos 2 a la 1 hasta llegar a la 1 ok es cuando sean reales repetidas es el caso las raíces ok o soluciones pero también puede ser el caso que sean reales diferentes bueno acá arriba reales diferentes o sea que sea S menos 2 por S menos 1 por S más 1 por S más 2 por ejemplo vean como se descomponen así nada más A S menos 2 más B S menos 1 más C entre S más 1 más D S más 1 por ejemplo o sea reales diferentes reales repetidas o también puede haber imaginarias que haya un par de imaginarias vean como se descomponen A S más B y aquí pones lo que te generó el imaginario aquí ya no está factorizado este si estuviera factorizado estaría así si yo guardo a 0 esto que está aquí y despejo el alfa todo va a quedar así va a quedar imaginar un si despejo ok pero si afecta porque vean como se descompone o sea cambia la forma si fueran complejas o sea que tienen parte real y parte imaginaria igual se descomponen igual A S más B y vean aquí tampoco se factoriza porque si eso lo factorizara quedaría así quedaría así X por un número así menos número complejo y X más el mismo bueno menos por su conjugado cuando son complejas por imaginar no se factoriza nada más pero si afecta la parte de arriba aquí están cuando son repetidas y cuando son diferentes son nada más cuatro casos ok pues aquí ya encontré una raíz que es menos 2 como la encuentras porque está factorizada pues tú dices cuánto vale esa S para que me genere aquí un 0 y 0 por lo demás pues va a ser 0 menos 2 es una raíz real faltan estas dos estas tres que voy a hacer si no no puedo ver a simple vista como factorizar pues voy a aplicar los métodos que ya conozco voy a agarrar esto que está abajo lo voy a igualar a 0 y voy a empezar a encontrar soluciones o raíces este que está aquí que ya lo encontré lo paso dividiendo cuánto es 0 entre algo 0 se va a quedar S cúbica menos 2S menos S más 2 igual a 0 y aquí encuentro las que me faltan son 3 ahí como le hago si les ocurre ahí ya lo han hecho ¿no? que estamos haciendo ahí para encontrar raíces una sintética que decíamos que también servía para factorizar ¿cuál? que también servía para factorizar si ponemos 1 menos 2 menos 1 2 agarramos este de aquí entre el otro extremo 2 entre 1 2 números que multiplicados te dan 2 ¿cuál puede ser? 1 por 2 ¿qué más? menos 1 por menos 2 estas son las posibles reales ya saben que puede haber también imaginarios dijimos ahorita que puede haber imaginarios también este va a dar menos 2 con 1 sino nada más y también podría haber complejos ¿no? ya saben que el 2 lo separan en dos números así suma de cuadrado le sacan raíz le ponen cuadrado ten de cuenta es el 1 al cuadrado es el 1 pues ponemos así y ya eso lo puede separar así como 1 más j y 1 menos j pero también son posibles el 1 j y el 1 menos j ahí están las posibles soluciones o raíces ¿no? vamos con los enteros reales por ejemplo el 1 1 por 1 menos 2 más 1 menos 1 1 por menos 1 menos 1 menos 1 menos 1 menos 2 1 por menos 2 menos 2 ahí están 0 ahí te dio una raíz o sea la S2 vale 1 ok la S2 vale 1 también también la puedo ir factorizando si yo despejo ese 1 va a quedar así con menos 1 y lo que me sobra saben que es otro polinomio de grado menor sería S2 menos S menos 2 ahí ya factorizé el S3 si quiero agregar el otro pues lo agrego la otra S la S1 la otra S creo que era así era más 1 era más 2 o menos 2 la otra así es la otra la que despeje S más 2 vean que aquí ya tengo dos raíces una que ya habíamos visto que era menos 2 esta de aquí esta que tuve ahorita que es 1 ya está arriba no aquí dice S2 es igual a 1 me faltan dos más te puedo usar aquí ya la general para que salga directo no andar buscando una por una vas a decir S 3 4 es igual a menos B que sería B menos 1 recuerden que este es A este es B y este es C más menos B al cuadrado menos 4 A C todo sobre 2A S S 3 4 menos por menos más menos por menos más 1 por 1 1 menos por menos más 4 por 2 8 sobre 2 S S 3 4 va a ser igual a 1 más menos raíz de 9 sobre 2 ¿cuál es la raíz de 9? o sea que una S va a ser 1 más 3 4 entre 2 ¿cuánto es? y la otra S va a ser 1 menos 3 ¿cuánto es? entre 2 12 menos 1 ok ahí estarían las que me faltaban si yo quisiera meter ese 2 en la ecuación o sea este recuerden que ya pasa que es uno contrario ¿no? porque está despejando el 2 va a pasar como menos 2 aquí adentro igual también este sería esta S pero como es menos 1 pasa sumando así ahí tengo todo ya entonces entonces esto que está aquí lo voy a poner pero factorizado en la parte de abajo o sea este me había dado S más 1 ok S menos 1 y estos 2 S menos 2 y S más 1 bien que ya factoricé yo dije cuando factoricen es para ver las raíces aquí esta vale menos 2 esta vale 1 esta vale 2 positivo y esta vale menos 1 ya tengo 4 raíces reales diferentes esto ya puedo descomponer ahí se acuerdan como eran cuando eran diferentes era A A sobre S más 2 más D sobre S menos 1 más D sobre S menos 2 más D sobre S más 1 vean que ya descompuse pero también falta encontrar A, B y C y D todavía hasta ya terminé descomponer ahí termina el tema descomposición pero ahora me quedan ahí incógnitas que tengo que encontrar también vamos a hacerlo para encontrar esas son unos pasos que vamos a hacer siempre se va a despejar esto que esta aquí abajo que ahí va a pasar multiplicando arriba o sea eso que esta abajo va a pasar multiplicando al otro lado entonces siempre se va a hacer esto para encontrar A, B, C y D todo lo que este ahí con esto que está aquí creo que todo esto es pesado ¿no? para la mente y para el cuerpo ya les dije otra vez no empecé a gustar 10 horas parado luego todo eso lo demás va a quedar multiplicando va a pasar multiplicando todo lo demás lo que estaba abajo el denominador que estaba al lado izquierdo va a pasar a multiplicar al lado derecho vamos a hacer esto vamos a despejar así y después vamos a desarrollar eso que despeje lo voy a desarrollar en otro lado es decir voy a agarrar todo esto lo voy a desarrollar va a quedar este por A este por B este por C y este por D ok vamos a desarrollar esto va a quedar igual y lo demás y lo demás se desarrolla se va a quedar la A multiplicado en todo esto S más 2 S S menos 1 S menos 2 S más 1 sea sobre S más 2 S más 2 Igual que multiplica lo mismo Todo esto S más 2 S menos 1 S menos 2 S más 1 Todo sobre S menos 1 Igual eso por C Con lo que abajo Eso por la C Y la C está sobre S menos 2 Más Igual eso por la D Bajo la D hay S Más 1 De ahí ¿Qué creen que sigan? Sí, se va a lucir todavía más Es decir Se va a ir este que está aquí Con este Este que está aquí Con este Este Con este Este Con este Se va a quedar todavía más simple Esto va a quedar la A Nomás por estos 3 Va a quedar A Por esos 3 Así nada más Más B S más 2 Ok Ponle aquí Este va a ser Este va a ser S más 2 S más 2 S menos 2 Y S más 1 S más 2 S más 2 S más 2 Tengo que dar la C S menos 1 Y S más 1 Y nos va a quedar la D Y nos va a quedar la D Esto de aquí nada más Entonces vean Esta que está ahí Va a ser mi ecuación base Para encontrar A, B, C y D ¿Cómo la obtuve? Otra vez Lo que estaba abajo Lo pasé multiplicando Desarrollé Y reduje Son 3 pasos Que va a ser siempre ¿No? Lo que está abajo En el denominador Lo vas a pasar multiplicando Al lado derecho Desarrollas Y luego reduces Va a llegar algo así Como eso Esa va a ser la ecuación base De aquí hay dos caminos Desarrollas todo Y vas a empezar ¿Quién tiene S al cubo? ¿Quién tiene S al cuadrado? ¿Quién tiene S a la 1? ¿Quién tiene S a la 0? Ya se ha hecho eso ¿No? Otros métodos Desarrollas todo Y te van a quedar A, S al cubo Menos 3 veces A, S al cuadrado Más 5 veces S a la 1 Se dice A Así B, S al cubo Menos 2B al cuadrado S Menos 5 B, S a la 1 O sea Vas a empezar ¿Quién tiene S al cubo? ¿Quién tiene S al cuadrado? 1, 2 Aquí el detalle Es de que te puede quedar Una matriz de 4 por 4 Pues Es el detalle Que puede ser que te queden 4 Ecuaciones 4 incógnitas Que también se ha hecho ¿No? Resolver de 4 por 4 Hay otra forma Que es como un atajo Si no quieres meterte en eso De matriz de 4 por 4 O de otra manera Es simplemente Empezar a meter raíces Como aquí tengo Raíces reales Se pueden meter aquí las raíces Para ver lo que pasa Si meto raíces Van a decir Díganme una raíz Una raíz que obtuvimos ahorita 1 Una raíz que se obtuvo fue 1 Por ejemplo Vas a decir Si meto el 1 Si S es igual a 1 ¿Qué va a pasar? Vean Aquí va a quedar 1 Menos 1 ¿Qué es? 0 Se va a ir todo esto Porque va a ser 0 Por esto Y 0 por esto Y 0 por A Y aquí por ejemplo Este de aquí Si S vale 1 Va a ser 1 Menos 1 ¿Qué es? 0 0 por C 0 por 3 Y 0 por 2 ¿Ok? Se va a ir también Eso que está ahí Aquí va a ser Si S vale 1 Va a ser 0 este Va a ser 0 por 3 Y 0 por menos 1 Y 0 por D Ya que es nada más una incógnita La B Entonces vas a decir 1 al cubo Menos 1 al cuadrado Más 4 por 1 Más 16 Es igual A B 1 Más 2 3 1 Menos 2 Menos 1 1 Más 1 2 Ok Fíjense Metí nada más El 1 Esto va a quedar Esto va a ser 0 Esto va a ser 20 Menos 2 por 3 6 B ¿Cuánto valdría entonces B? ¿Cuánto? Si les dio igual a ustedes Sería diferente Ah es que no se elimina Pero es que viene un menos ¿No? Y está fuera De la potencia El menos O sea va a ser Menos 2 Ahí Entonces serían Serían 18 ¿No? Aquí serían Menos 2 Más 20 ¿Cuánto es? ¿Y cuánto valdría B? Eso valdría B Ya me evitaron Más 3 Es de 4 por 4 Entonces el sistema Ya se reduce Una de 3 por 3 Por ejemplo En caso Que hagas el sistema Pero puede seguir Usando este método Aquí Ya tengo Una Menos 3 Entonces meto Otra raíz Nada más Yo voy a seguir Usando esta forma Vamos a meter Otra raíz Dígame Otra raíz S Igual A Menos 1 Lo mismo Lo mismo ¿Qué va a pasar aquí? Vean ¿Cuánto es menos 1? Más 1 Cero Este 0 Me va a hacer 0 Todo lo demás Menos 1 Aquí está también Menos 1 Aquí así Más 1 Cero Y va a hacer 0 Por menos 3 Cero Por 1 Cero Y luego 0 Por B Cero Y aquí también Menos 1 Más 1 Cero Cero Por 3 Y 0 Por menos 2 Y 0 Por 0 Y luego Menos 1 Bueno aquí Esta se va a quedar La de Esto va a ser Va a ser así Esto va a ser Menos 1 Más 2 1 Menos 1 Menos 1 Menos 2 Entonces Menos por menos Más por menos Menos Por menos Más Este va a ser 1 Menos por menos Más Por menos Menos 4 Por Menos 1 Menos 4 y acá va a ser menos o menos más va a ser 6D estos se van a ir ¿cuánto es de 6? menos 4 ¿cuánto sería D entonces? 2 ahí estaría D si tuviera mi matriz o sea si hubiera hecho el sistema voy a meter el 2 también sería una matriz 2 por 2 se puede reducir pero como no hice el sistema voy a seguir metiendo raíz entonces ya llevo 2 vamos a meter otra raíz 2 y luego menos 2 esto va a ser menos 2 al cubo menos 2 al cuadrado más 4 veces por 2 más 16 si meto el 2 aquí vean que aquí va a ser 2 menos 2 va a ser 0 se va a ir toda esta parte si aquí meto un 2 tengo 2 menos 2 va a ser 0 se va a ir toda esta parte si aquí meto el 2 tendría 2 menos 2 va a ser 0 se va a ir toda esta parte va a quedar nada más C C que multiplica a 4 a 1 y a 3 se va a ser menos 2 por 2 4 por 2 8 menos 2 por 2 4 más 4 por 2 8 más 16 4 por 3 12 C va a ser 8 menos 8 0 ¿cuánto es 16 menos 4? ¿cuánto valdría C? eso faltaría nada más una incóvita vamos a meter la última raíz vamos a decir si S vale menos 2 entonces entonces sería menos menos 2 al cubo menos menos 2 al cuadrado 4 por menos 2 más 16 igual vean vean que menos 2 aquí va a ser menos 2 más 2 va a ser 0 se va a esta parte aquí va a ser menos 2 más 2 va a ser 0 y aquí va a ser menos 2 más 2 0 esto va a quedar nada más a por menos 3 por menos 4 por menos 1 menos por menos más por menos menos por menos más 2 por 2 4 por 2 8 menos por menos más por menos menos 2 por 2 4 más por menos menos 4 por 2 8 más 16 igual más por menos, menos por menos, menos 12 A ¿cuánto queda? A ahí estaría A entonces, ok hay que meter eso en lo que descompusimos para después transformarlo todavía falta transformarlo, entonces no hemos terminado en lo que descompusimos en este de aquí menos 1 vale la vamos a cambiar nada más aquí, menos 1 ¿cuánto dio B? la C también dio 1 positivo la D dio 2 ok la P dio menos 3 supone que si yo eso lo desarrollo llegaría de vuelta a esto que está aquí a esto a lo que está dentro de la es transformada si yo lo desarrollara si yo se lo desarrollo llegaría de vuelta a esto que está aquí o sea, es lo mismo realmente y como es lo mismo, pues lo voy a cambiar eso es lo que voy a transformar y vean que son 4 términos ya serían 4 destransformadas voy a sacar ahí cada una de ellas así y de T va a ser igual a la S transformada una de estas también saco los signos S más 2 menos saco el 3 también S menos 1 más son destransformadas ya está S menos 2 más el doble de la destransformada de S más 1 ahora voy a irme al formulario pero también recuerden que dijimos que vamos a usar corrimientos aquí hay corrimientos fíjense tienes S más 2 S menos 1 S menos 2 S más 1 entonces voy a omitir eso como que hay un corrimiento en la frecuencia que pasó en el tiempo que dijimos que si había un corrimiento en frecuencia que había en el tiempo entonces que pasaba en el tiempo hay un exponente como es más 2 aquí va a ser menos 2 T y ya omito ese corrimiento y pongo nada más 1 sobre S en la destransformada igual aquí hay un corrimiento en frecuencia que pasa en el tiempo ahí hay un exponente como es menos 1 va a ser más 1 por T y ya omito el corrimiento y dejo nada más 1 sobre S igual aquí hay un corrimiento en frecuencia que pasa en el tiempo ahí hay un exponente en ese momento como es menos 2 aquí va a ser más 2 T y ya omito el corrimiento y aquí también en la frecuencia hay un corrimiento porque en el tiempo está pasando un exponente como es más 1 va a ser menos 1 aquí y como ya omito el corrimiento solamente destransformo 1 sobre S les fijan esa destransformada es la básica 1 sobre S siendo la frecuencia es 1 sobre S que hay en el tiempo esa es la más básica en nuestro formulario aquí está 1 sobre S es esto de aquí en el tiempo que es una constante aquí están le dice 1 sobre S en el tiempo que es 1 1 sobre S que es 1 ok en el tiempo esto va a ser 1 que multiplica el exponente va a ser el exponente ok 1 sobre S igual además todas son 1 sobre S esto va a ser menos 3 E a la T esta pues va a ser 1 dijimos más E a la 2T este dijimos que va a ser 1 más 2 E a la menos T y esto y esto va a ser 1 ok ahí estaría entonces solución es explícita o implícita solución explícita es serían generar particular recuerda que metimos las conexiones buenas al principio no hay ninguna constante pues estaría solución explícita particular eso es tú con la plaza ahí se hace con la plaza hasta aquí alguna pregunta si no hasta aquí llegaríamos